El pueblo unido jamás será vencido Jamás será vencido El pueblo unido Chincha presente este 16 de febrero 8 de la mañana Todos a la plaza de armas de Pueblo Nuevo Para marchar, para decirle basta A Zemapash, basta por ese mal servicio que nos da Basta de corrupción, basta de injusticia Este martes 16 de febrero a las 8 de la mañana Todo el pueblo chinchano concentrado en la plaza de armas de Pueblo Nuevo Para decirle basta por este mal servicio que nos da Zemapash Basta de injusticia, basta de corrupción Vamos todos a reclamar este martes 16 de febrero 8 de la mañana, punto de concentración Plaza de armas de Pueblo Nuevo Ya lo sabes, Plaza de armas de Pueblo Nuevo Injusticia, injusticia, corrupción Basta ya de tanto mal servicio que nos da Zemapash Esa agua sucia que tomamos Esa agua sucia que nos enferma Esa será nuestro destino La muerte si seguimos tomando esa agua Y para esos malos periodistas que lo apoyan Todos este martes 16 de febrero Hora 8 de la mañana, lugar de concentración Plaza de armas de Pueblo Nuevo Basta de injusticia, basta de corrupción Zemapash, basta de malos funcionarios Zemapash debe reorganizarse para que dé un buen servicio de agua potable a toda la provincia de Chincha Ya lo sabes, amigo, ama de casa, chofer, obrero, trabajador, estudiantes, público en general Todos, todos, todos a la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo Este martes 16 de febrero A partir de las 8 de la mañana Basta del mal servicio que te da Zemapash Basta de injusticia, basta de corrupción Fuera los malos funcionarios de esta empresa Que es de los chinchanos Zemapash, reorganización total No más niños enfermos No más ancianos decaídos Con esta agua que tomamos Sucia y cochina Que nos da Zemapash Basta de injusticia, basta de corrupción Basta de malos funcionarios Basta de malos comunicadores Este, este 16 de febrero 8 de la mañana Lugar de concentración Plaza de armas de Pueblo Nuevo Basta de ese mal servicio Que nos da Zemapash Fuera los malos funcionarios Ya lo sabes Lugar de concentración Plaza de armas de Pueblo Nuevo Ama de casa Padre de familia Amigo chofer Profesional que me escucha Amigo policía Apoya esta gran marcha Por el mal servicio que nos da Zemapash Martes 16, 8 de la mañana Plaza de armas de Pueblo Nuevo Toda chincha a marchar Contra Zemapash y su mal servicio Adelante, adelante Adelante El pueblo unido Jamás será vencido 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 El pueblo unido